Aplausos Porque al verla no se puede resistir la tentación Por las calles sanitarias empezaron a seguir Escucharon mal las manillas de la gente ruir Y acercándome en cada junta y mis respetos le ofrecí Perdonando que el favor atendé ¿Qué decís? Que yo solo caña No decírmelo así Y escuchando su voz Ya pensé Que inferi Que inferi Que inferi Mujer Rigorosa que la venida Que brindas el amor Y es inclinante que al pasar Arranca las ropas de la fe Y sigue adelante sin recordar tu amor A la dueña que la sirve al dinero somarme Y admirada de mi rasgo saludo y se fue Y agradecida concesada Caballero que yo espero a mi galal En mi fiel acero Osemano Señor Que Escuché Mi espada Se me acero Con la sombra de un rival Comenzada y cotizada En mi brazo se abrió Y escuchaba Mis hermosas lleno de impulsión Al llevarla a su palacio, mis filetas repetí, por ser bien que engañáis, no los hundro a mentir, porque es como no, y a ver si fingís, y dejándola ya de su amor, me reí, me reí, me reí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, prima, la sacra meñina, que brinda seré el amor! Yo soy caminante que al pasar arranca las horas de la flor, y siga adelante sin recordar, amor. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!